Bueno, miren, andamos aquí ahorita en la casa de mis papás, en la casita que ya ustedes conocen, aquí ahorita porque, aparte de que venimos aquí siempre, pero hoy venimos con una misión especial, es que vamos a sembrar un hermoso palito, miren, está bien chivo, este es un palito que ahí en la en la caja de crédito de aquí del pueblo, pasamos por ahí, vimos que estaban dando árboles y le digo aada, deberíamos venir a pedir un arbolito a irla a sembrar, así que aquí en la parte del patio, que es toda esta zona aquí, vean, esto de aquí, aquí comencé ya a sembrarlo y le digo aada, debería grabar esto, porque parte de lo bonito, parte de las cosas que hacemos, vean, y está a la par de estos grandes mangones por aquí, estos árboles de mango, que pues no sabemos realmente cuánto van a durar, porque ya son bastante viejos, pero pues aquí vamos ahorita a darle con todo, a sembrar, vamos a sembrar este, que es el que hemos traído hoy, vamos a sembrar este, a resembrar, mejor dicho este otro, y vamos a resembrar también este, que yo nunca había visto este plantito, miren, y es orégano, es plantita de orégano, siempre lo he visto seco, vean, porque lo ocupan para la comida, pero primera vez que veo el orégano, si ustedes nunca lo habían visto, aquí les presento el orégano, así que, me espera trabajo, aquí tengo ya la barra, tengo la barra, aquí tengo la respectiva pala, la palita con todo, y ahorita a sembrar, así que, démosle, que hay trabajo por hacer. Bueno, aquí va avanzando ahorita el hoyo, tengo que hacerlo por lo menos unos, posiblemente 40, 45 centímetros, y llevo unos 20, vean, la particularidad de esta tierra, es que esta tierrita es puro barro, barro pedregoso, piedras y todo, así que, cuesta, vean, aquí está ahorita ayudándome, por lo menos a traerme el asadón, porque es más fácil sacarla con el asadón, que sacarla con la, la pala, mírame aquí, miren amigos, aquí ahorita, esto es lo que les digo, sale más fácil, sacarla con el asadón, así ya puedo ver bien, adónde, aquí, este asadón es bien grandote, llego a trabajo, así que, pues ahorita aquí vamos a ver qué tal, a seguir trabajando, bueno, aquí ya ahorita ya, tenemos el hoyito, vamos a medir que quede bien, así, mira, qué te parece, está bien, fíjense que la caja de crédito, está regalada, estuvo regalando, mejor dicho, esos arbolitos, y porque hoy es el día, del medio ambiente, o de cuidar el medio ambiente, pero aquí está llave, pues ya solo habrá que quitarle, la bolsita ahí, si querés hacerme los honores adicto, quitarle la bolsita, y lo vamos a comenzar a sembrar, si ustedes saben cómo se llama esa planta amigos, déjenos ahí en los comentarios, diciéndonos, esta plantita se llama así, así que ahorita aquí, ya Aditar está quitando, la bolsa en la que venía, el plástico, porque eso obviamente no es necesario, que vaya enterrado, y procedemos a sembrar, estamos a unos, quizás dos metros, del borde aquí, del corredorcito, cerca de esta piedra y el palo, y ese pequeño, y ahí no es muro, simplemente algo ahí, para poder estar, así que vamos, a echarla ahorita a la tierra, ahora sí ya, ya está, ahí no le hace, que se vayan algunas hojitas, porque de todos modos, las hojas se descomponen, así que no importa eso, voy a procurar, que no se vayan, muchas piedras, aunque aquí es bien imposible, porque este barro, es pura piedra, bueno, este, yo digo que no lo he sembrado, pando vean, digo que ya está aquí, sembradito, el palito bonito, ustedes vean, miren, estoy sudando, porque, como es casi mediodía, en punto, hace un calor, delicioso, pero aquí está ya, el arbolito sembrado, primero Dios va a crecer, es, según tenemos entendido, es un arbusto, así que tendría que crecer, justo aquí, frente de la casa, aquí se va a ver bonito, esperemos, pues crezca sanito, y bonito, de verdad que los colores, son bien chulos, bien bonito el arbolito, hoy vamos a sembrar, aquel, el orégano, nos vamos a echar, su primera regada oficial, a regar este, que quitárselo, y, aquí ahorita, lo está regando, bueno, y ahí está ya, miren, el arbolito, no me tardé mucho, pensé que me iba a tardar más, honestamente, no, no medí la, la cantidad de, de espacio, profundidad, mejor dicho, que iba a ocupar, y cuando vine a ver, ya llevaba el hoyo profundo, así que pues, por lo menos, no, me tardé mucho, bueno, a comenzar, ahorita, con el otro, hoyo, ese va a ser ahí, ahí va a estar, el otro agujero, y, la herramienta, que voy a usar aquí, es esta pequeña, parra, así que, a darle, ahorita aquí, ya hicimos el hoyo, mi papá me ayudó a sacar la tierra un poquito, y, ya tenemos aquí, el agujero, para, este, que está aquí, miren huele, huele bien, huele bien rico, justamente, así que ahorita, vamos a, sacarlo, de ahí, este volado, para venir a sembrarlo aquí, al, al agujero que ya, hicimos, por este ladote, vaya miren, lo tuve que sacar así, porque, no la pudimos, sacar del bote, y para preservar un poquito, aquí el, el botecito, lo que vamos a hacer, es echarle la tierra, parte de la tierra, si querés, solo, como, ajá, solo rascarla, y echársela ahí encima, y un solo aquí, directamente del bote, ya tenemos aquí, el palito, ay, aquí ahorita, más hacia tu, no, muy allá, ahí, cabal, ahí, bueno, sigamos, pues, ella le había puesto, este palo, mira, para que, ajá, va, ahí te lo vas, y echarle vos, la tierra a esta, cabal del mismo cumbo, ve, yo digo, que mejor voltearas, el cumbo, fíjate, sí, tenés cuidado, mejor voltear el cumbo, para que, la eches ahí, de un solo, ajá, yo lo puse ahí, es que mi mamá, lo había puesto, como para sostenerlo, va, hay que nada más, que quede recto, porque, vale, pero hay que procurar, que no, ajá, cabal de ese lado, ahí échaselo, vaya, ahora se habrá que cubrirlo, todo bien, de modo que no quede, pando, ajá, la parte de atrás, también, y ahí ya se mezcla, con el otro, vaya, miren amigos, y aquí sembramos ya, este que es, orégano, y aquí me echó la mano, mi papá, para echar la tierrita, y sacar también, la tierra del hoyo, así toca, ponerse las pilas, entre todos, va, y yo digo que ya quedó bien, ahí vos, cabal, ya sólo de, de echarle, la tierrita encima, y queda listo, y no tuvimos que romper, el, el cochumbo, sí, puede servir para otro, bueno, ya terminamos aquí, de sembrar, hay otro más que sembrar, pero ya estuvo, otro día lo vamos a sembrar, gracias papá, por ayudarme, cuesta, no hay que agitarse mucho, no hay que agitarse mucho, pero, vale la pena, vale la pena sembrar, poner bonito ahí, los lugares, ya quedó aquí, ¿verdad que sí? sí, ahí hay un orégano, y el otro que es el crotón, ya averigué el nombre ahí, Adita, se llama crotón, así que, aquí está el, el orégano, aquí a este lado, el orégano aquí, y, aquí está el otro, el crotón, este, a ver qué tal, a ver si, si crecen, a ver si prosperan, este va a quedar pendiente, para despuesito, ahí está en el guacalito ese, y, allá tiene mi mamá, miren, les voy a enseñar, los otros que tiene aquí, en este pequeño jardincito, que ya creo que lo había mostrado antes, pero, como ha llovido, ha reverdecido mucho más, de lo que estaba antes, aquí hay incluso una, una piedra de moler, antigua, miren, está la ocupada mi abuelita, hace siglos, la ocupaba mi abuela, y aquí están las otras plantitas, tiene esta que se llama, hoja del golpe, si no me equivoco, es una hoja del golpe, que hay una sábila también bien bonita, o aloe vera, como se conoce, esta que honestamente, no me acuerdo, como se llama, pero también es bien bonita, esta otra está bien chiva, esta no sabía que la tenía, como ahorita que ha llovido, ya van reverdeciendo bastante, y estas otras, este es un chile, pero este, este es chile verde, vea Marina, chile guaco, o chile verde, aquí está otra también, miren, que son otras, estas son más ornamentales, vea, y ya con estas, aquí vamos a ir armando, una línea por aquí, para allá, Adita, tomó bien, ponerle estas piedras, aquí alrededor, para que, el agua, cuando llueva, porque acaba de caer una buena tormentona, para que cuando llueva, el agua no se lave la tierra, e hizo lo mismo, para, la otra que centramos aquí, aquí está, le puso estas piedras aquí bonitas, en la casita de hija Paz, poniéndola bonita, plantita aquí, este es el cuchumbo, que habíamos dejado, vea, aquí con más tierra, esta que la vamos a sembrar algún día, pero plantita aquí, otra plantita aquí, vamos a ver si después sembramos, otras plantitas por aquí, y por supuesto, el jardincito, que está por allá, y estas otras plantitas aquí, que están de macetas, que también le dan un buen toque, así que, así miren, aquí, poniendo bonita, la casita de mis papás, para que se vea bonita, y con el tiempo, estos arbolitos, estoy seguro, que se van a ver, espectaculares, así que amigos, gracias por haberme acompañado, espero haber disfrutado, de esta aventura, si fue así ya lo saben, déjenle, un gran me gusta al video, y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban, a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise, cada vez que subimos un video nuevo, también nos pueden seguir, en las redes sociales, ahí estamos en Facebook, en Instagram, y en TikTok, como Vox Vagando, nos vamos a ver en la próxima, queridos Vox Vagos, videos. Gracias por ver el video.